Hola, hoy voy a grabar el video de mis labiales o lip glosses favoritos de primavera y la verdad que acabo de grabar el video de un review de mis brochas de Real Techniques así que voy a dejar el link abajo por si lo quieren ver pero bueno, la verdad que quería hacer este video porque a mi lo que más me gusta son los labiales y así y me encanta ver estos videos como de primavera, que las cosas favoritas de verano y así y nunca había hecho un video de estos, creo y si, la verdad que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cosas que enseñarles ya sé que es mucho tal vez, pero son cosas que me han estado gustando mucho este último mes y yo creo que me van a seguir gustando los meses siguientes algunas cosas las tengo desde hace más de un año, de dos años, así que si se las quería enseñar voy a empezar con este que ya sé que he hablado demasiado de él, así que voy a tratar de volar súper rápido y son estos de Sephora, los Cream Lip Stain pero este color es un como coral, muy bonito, es como rojo, coral es como un rojo con tonos naranjas, yo siento y es el número 3, la verdad que me gusta mucho huelen súper rico, huelen a vainilla, resecan los labios y te dejan un acabado súper súper mate este la verdad que me gusta mucho utilizarlo si voy a salir algo en la noche o algo como más formal este me gusta mucho para la primavera y yo creo que también me va a gustar en verano ahora tengo otro de MAC y la verdad que este ya también se los enseñé en algún favorito es porque estoy enamorada y es el Lipstick Syrup y de hecho cuando lo ves aquí como que, no sé, siento que no se ve padre se ve como rosa, como moradito como muy raro, la verdad que siento que este lipstick se le ve diferente a todo mundo pero siento que a todo mundo le ve bien es como muy, como humecta mucho los labios te da un tono como rosita con como tonos morados no sé cómo explicarlo, la verdad que me gusta mucho y sí, o sea, se los recomiendo a todo mundo es un lipstick súper súper padre como de todos los días, es el típico lipstick que no lo tienes que pensar va con cualquier look, muy natural, de todos los días y me encanta y sí, los de MAC siempre huelen rico así que este me está encantando los que tengo, ya he hablado muchos de ellos entonces voy a tratar de no hablar tanto pero son estos Melted de Too Faced y tengo el chiquito en Melted Fuchsia y este en tamaño normal que es Melted Violet me encanta, me encanta la fórmula me están fascinando por esta época que ya está saliendo el sol y así siento que se ven súper bonitos son colores muy como fuertes y como llaman mucho la atención no suena acabado mate pero tampoco suena acabado como muy glossy la verdad que me gustan mucho este es como el típico rosa mexicano que yo creo que es mi color favorito para atraer siempre los labios y más cuando empieza a hacer calor también tengo este color en mis favoritos del mes pasado y es en un color morado muy bonito y siento que el morado también está muy padre para primavera y también me va a gustar en verano yo creo este también es de mis favoritos más en estos meses no sé si soy la única pero cuando es verano no me gusta traer los labios tan mate o sea me encantan los labios mate cuando empiezo a hacer calor como que ya no me gusta tanto tanto mate de que así el lipstick rojo mate la verdad que ya no me gusta tanto y estos me encantan para humectar mis labios son súper ricos huelen delicioso los uso todos los días mientras me maquillo me lo pongo y para cuando acabo de maquillarme mis labios están perfectos o sea como si me hubiera puesto de que bálsamo de labios toda la noche amo como huelen huelen de helado de jalandas siempre hablo de ellos y son los Clarins Instant Light Naturally Perfector y son como lip gloss pero no se siente como lip gloss se siente como bálsamo de labios y la verdad que se los recomiendo muchísimo y este tiene como un tonito rosita como muy bonito como cremoso no se ve mucho y la verdad que pues no sé me gusta mucho en esta época otro de MAC que tengo ya sé que estoy hablando como de muchos lipstick caros pero la verdad da la casualidad que tengo estos de favoritos ahorita uso de muchas marcas y este que tengo es el Candy Jump Jump y es un mate ah por cierto no les dije que el syrup era un luster y este es un mate que ya sé que acabo de decir que no me gustan mucho los mate pero la verdad que este sí me gusta y este creo que es muy famoso todo el mundo habla de él es como un rosa neón y sí no tengo otra manera de explicarlo más que un rosa neón a mí la verdad que en esta época me encanta usar como colores muy fuerte como colores neones cuando se empieza a acercar el verano este me gusta mucho y por último les voy a enseñar tres que son de marcas como más caras pero la verdad que me encantan este que les voy a enseñar es el de Marc Jacobs y a mí me vienen un kit que compré de que estaba de oferta entonces no me costó tan caro pero me imagino que son muy caros pero la verdad que me encantan tienen como un acabado como muy natural sí tiene brillitos dorados pero siento que no se ve feo siento que se ve bonito humecta muchísimo los labios y esto te dura mucho tiempo en los labios y también es muy como ligero no se siente pegustioso ni nada en el número 302 Kissability y la verdad que me gusta mucho y este hace como que tus labios se sientan como mentolados no sé me gusta mucho lo último que les voy a enseñar es este de YSL o Yves Saint Laurent el lipstick más caro que he comprado lo voy a enseñar en mi último haul les voy a poner abajo el haul por si lo quieren ver porque me lo compré por mi cumpleaños y expliqué como no sabía lo que costaba y luego me enteré lo que costaba y casi me muero pero bueno este es el número 8 y es un color muy natural muy como los que les estoy enseñando ahorita o sea tiene como un efecto shiny humecta los labios muchísimo un rosita para todos los días va con todo y la verdad que eso era lo que estaba buscando porque si ya me voy a gastar tanto dinero en uno así pues por lo menos que lo puedo utilizar todos los días y por último es este de Dior que hace como un año he estado obsesionada con ellos y la verdad que sigo obsesionada es el de Dior se llaman Dior Added Fluid Stick 2, 6, 9 Tiny Pink y de hecho lo traigo puesto en los labios estos son perfectos porque ya sé que son como lip glosses pero la verdad que no se sienten como lip glosses también se sienten como parecemos los labios y esto lo que tienen de padre es que te duran horas o sea horas se va como que cayendo en tus labios pero con el tiempo que se va cayendo siento que se ve hasta más bonito y más natural no sé tal vez soy la única que piensa eso y estoy loca la verdad que me encantan se sienten como agua fría en los labios cuando te lo pones no sé qué explicarlo la verdad que me encantan y siento que estos valen muchísimo bueno también los que les enseñé valen muchísimo la pena como comprártelos no sé este me encanta la verdad eso es todo lo que les quería enseñar espero les haya gustado el video yo la verdad que estoy harta de hacer trabajos y tareas ya quiero poder entregar todos mis trabajos finales graduarme pero bueno les voy a dejar abajo los nombres mi Instagram y sí nos vemos en un próximo video bye